Vengo de un barrio pobre y humilde Donde tienes que perrearle desde morro para sobrevivirle Donde la calle me llama, donde llega el olor de la rama Donde tienes que decepcionar a mamá Todo por juntarte en la esquina, con la clica que también es tu familia Donde tienes que brincarle por uno y por el otro Donde los locos también queman el foco Donde también matan por un peso por andar de vicioso Metidos en el negocio, metidos en líos Le pido a Dios que cuide de los míos Cada que salía la bendición de mamá No faltaba mi gorro ni rosario Pidiéndole el de arriba, regresar bien a mi vecindario El peligro corría a diario, cada que salía Pero lo chido que topaba mi gente a donde quiera que iba El chiflido del barrio, la banda respondía y salía de a putazo La calle es buena y mala a la vez Te topas con gente que no te debes meter Conoces la lealtad, conoces el respeto y la humildad Pero donde la cagas te va muy mal Descansen en paz Yo no escogí el camino hacia la vida loca Pero pa' dónde te haces, si te toca, te toca No saben ni quién soy, nada más hablan porque tienen boca Mejor digan de huevos, si es que quieren bronca Nada más por mi facha, me para la chota Lo que ellos no saben, que estoy loco de la chompa Mejor póngase verga, porque vengo con mi compa Si se meten pa' mi zona Ya saben quién es este güey Mejor póngase verga porque me convertiría en el rey Conocidos en diferentes lados, el respeto se ha ganado Y soy aquel morro que soñaba en ser un sicario Pero todo ha cambiado De la gente siempre mal hablado Con mi gente en la esquina tomando Al tiro porque la chota nos está guachando Algunos han marchado por peitos en los barrios Pero siempre serán recortados Aquí en diferentes lados andamos rifando Y si la calle me ama, mi gente me quiere Brincamos con los leales, tú ya sabes quién es Voy a dejar huella como todos han querido Voy a callar bocas, los voy a dejar bien artitos Vengo de un lado muy lejano Donde la banda te deje de hablar Siempre va a estar respaldado mi hermano Saludos pa' mi barrio, San Gregorio, Macapexco Para San Bartolo, Morelos, para Barrio Cuarto La Loma del Estado de México Pa' toda la banda loca, que quema la mota Que están zafados de la chompa Esto diga por si quiere bronca Pocos pero locos, en diferentes esquinas Aquí no nos importa, si se enoja la vecina Mejor bien sonriente, con el efecto de María Se nos coge el camino, hacia la vida loca Pero pa' dónde te haces, si te toca, te toca No saben ni quién soy, nada más hablan porque tienen boca Mejor digan de huevos, si es que quieren bronca Nada más por mi facha, me para la chota Lo que ellos no saben, que estoy loco de la chompa Mejor póngase verga, porque vengo con mi compa Si se meten pa' mi zona, en corto lo rebota Ya saben quién es o qué, es sobre E, carnal Desde la sede MXPA, para el barrio, homie Todo la vidne, culpare, pa' mi zona, limcamere, con lo vaig a la Común lo dijiste lo que hiciste en la Picasa Pero todo Dave está con eso sí te paras Y es eso Are